Esta noche ya viene mucho lucho, después granjeras, posteriormente telenoche. Nos vemos en el 13. Comenzaron los 5 días al rojo, especial Navidad París. Súper oferta al rojo. Mañana todos los jeans con un 25% de descuento. 5 días al rojo, especial Navidad. Apúrate, ven a París. Comenzaron los 5 días al rojo, especial Navidad París. Súper oferta al rojo. Mañana todos los jeans con un 25% de descuento. 5 días al rojo, especial Navidad. Apúrate, ven a París. En el estudio, estamos ready. Cariniente, mucho lucho. Con tanto rima sin serrucho. Muy buenas noches. Con ustedes, Luis Jara. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? ¡Qué buen público! Estamos en vivo y en directo para todo Chile. Y este es el ambiente que hay en el estudio de nuestro canal 13. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está el ánimo? El estudio se está viniendo abajo porque la oferta de hoy de nuestro programa, que está hecho con un gran cariño, es súper potente para el estudio y para los que están en la casa. Hoy, está en exclusiva por primera vez en Chile, el rey del reggaetón, Daddy Yankee. Como si eso fuera poco, el humor de Daniel Alcaído y Renata Bravo. Una entrevista muy emotiva con el presidente de la República, don Ricardo Lagos. Pero hay una sección que ustedes quieren mucho, que la disfrutamos mucho. Que hoy la comparten dos personajes muy importantes y muy queridos. Te disculpa. Me ha contado, me ha contado, me ha contado mucho. Me dice que te convierte en hoy, me dice que te convierte en la bestia. Espera, a mí me pasan unas cosas, pero me da poco pudor. De todas formas, todo eso y mucho más después de esta pausa comercial. ¡Lámonos, estamos juntos! Cuando sueño. Cuando doy un gran paso. Cuando me proyecto. Cuando me la juego. Cuando me dejo llevar. Guante, camina conmigo. Únicos con tecnología Walking Air. Hijito Pascuero, este año te quiero pedir una bicicleta. Y también te voy a pedir un robot. Y también quiero una pelota. Papá, si quieres ahorrar en Navidad, mejor aprovecha las Jumbo ofertas. Posta rosada, dos mil trescientos noventa pesos. Jumbo, la calidad no cuesta más. Lleva con tarjeta Jumbo Más o tarjeta París, uno de estos espectaculares relojes de Harry Potter a solo dos mil novecientos noventa pesos. Con el alto auspicio de Sanips Swiss Formula, presentamos la temperatura de mañana. Siempre quise poder lucir mi piel así de firme y elástica. Solo la crema Firming Lotion de Sanips recupera la elasticidad natural de tu piel. Crema Firming Lotion de Sanips. ¿Por qué usar modeladores que te hacen ver como todos los demás? Error de sistema, producto no identificado. Con VO5X Style te permite crear tu propio y único estilo de peinado. Línea de modeladores VO5X Style. Rompe el molde. Ya te quiero ver como tu papá, ¿eh? Pelao. Prevenlo con Folicure. Y ahora con Folicure los dos evitamos la caída del cabello. Mantiene mi cabello sano y fuerte. Folicure, evita la caída del cabello. Problemas de celulitis. Nueva crema Sanips piel de naranja. Exclusiva fórmula suiza para lucir la figura que siempre quisiste tener. Cremas Sanips piel de naranja. La primera estrella de rock latinoamericana. Llegó al primer hotel, lo destruyó entero. Echaron a toda la delegación. Un talento que rosa con la locura. Vuelve, vuelve a golpear. Su lucha contra las drogas. Lo más lógico es que se hubiera muerto Charlie, que es un tipo que se droga, que va a los excesos. El hombre detrás de inito. Charlie tiene una soledad que duele y a mí me provoca mucha desedona. Charlie García, héroe o villano. Biografías, domingo 10 de la noche. Nos vemos en el 13. ¿Te dio penita? Adóptalo. Llévate un perrito cabechón por solo 1.490 pesos en París y exige tu certificado de adopción. Oferta exclusiva con tarjeta París y tarjeta Jumbo Más. Y recuerda, todas tus compras con tarjetas acumulan punto círculo más. Preparate tú también, porque las tarjetas BCI están regalando un auto todos los días. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar uno. Participa en todas tus compras entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre. Primer sorteo, 6 de diciembre. Además, esta Navidad aprovecha las 6 cuotas sin intereses. Paga todo con tus tarjetas de crédito BCI. Hoy vienen mis amigas a almorzar y les voy a preparar talianes. Me van a mirar y me van a decir que estoy cambiada, más flaca, si me metí al gimnasio. Y no va a faltarle que me pregunte si me dice algo. Pero la pregunta fue otra. ¡Qué rica! ¿Qué pasta es? ¿Taliani? Cuando Taliani está en la mesa, el tema es la pasta. ¿Por qué conformarte con otra si puedes tenerla mejor? Taliani. La mejor pasta. ¡Ey! ¡Recuerda jugar tu Kino 5! Advertencia extrema. Tus labios hidratados al máximo. Nuevo labial hidratante Hidra Extreme de Maybelline New York. Siente la diferencia. Tu color, 6 veces más hidratante. Textura ultra cremosa que no se corre. Máxima suavidad e hidratación extrema. Colores sensacionales y sensuales. Advertencia extrema. Puede causar máxima satisfacción. Nuevo labial Hidra Extreme de Maybelline New York. Siéntelo para creerlo. Comenzaron los 5 días al rojo. Especial Navidad París. Súper oferta al rojo. Mañana todos los jeans con un 25% de descuento. 5 días al rojo. Especial Navidad. ¡Apúrate! Ven a París. Dab cree que cada mujer tiene su propia belleza. ¡Apúrate! 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 El sol nació para todas. Dab verano. Trata bien a todas las mujeres. Estamos viendo mucho lucho. Nos vemos en el 3C. Para nosotros un cojín no es solo un cojín. Es un zoológico. Un libro de cuentos. Un silabario para aprender las primeras palabras. Un cojín es una fantasía tan simple, tan cómoda y tan alcanzable como un cojín. Para nosotros esta no es solo una tarjeta de crédito. Es la magia del diseño hecha tarjeta. Presentamos Casa Ideas Visa. La primera tarjeta de crédito diseñada para ti. Úsala para todo en Chile y el mundo. Y gana peso ideas siempre. Ven a Casa Ideas y pide la tuya. Así de fácil. Casa Ideas. Diseña tu casa y ve a tu vida. ¿Cuánto de? 200 pesos. ¿Y con tarjeta? Te va a quedar gustando. Compra con tus tarjetas Jumbo Mas y París en Easy. Y aprovecha cientos de ofertas exclusivas. Soldadora MH, 39,990 pesos. Ceramica Laja, 4,990 pesos el metro cuadrado. Caja porta equipaje, 12 cuotas de 7,964 pesos. Parrilla eléctrica, 19,990 pesos. Compra en 4 cuotas y comienza a pagar en abril. Este programa está reservado para adultos. El exquisito Sauvignon Blanc reserva Viña Ventisquero. También. Disfrútelo. Viña Ventisquero. Un paso más allá. Vamos niños. A la playita. ¿Cerré o no cerré la puerta? ¿Conecté o no conecté la alarma? Oh, el gas. Ahora sí, ya. ¿Cerré o no cerré la antenadra? Ya, vos. Relájate. Pide tu crédito total. Ándate tranquilo de vacaciones. Y asegura tu casa gratis por tres meses. Banco de chile, chile que tú quieres. Este viernes en Brigada Animal. Los animales más increíbles del Pantanal. Acompáñenos. En el último capítulo de Brigada Animal. Esta semana, disfruta toda la belleza y hermosura de los animales más exóticos. No te pierdas nuevas aventuras en Paraguay. Brigada Animal. Acción por naturaleza. Viernes, 10 de la noche. Hoy puedo escapar de la rutina. Trabajo donde quiero. Vivo más libre. Tengo un Packard Bell Easy Note. Con tecnología móvil Intel Centrino. Packard Bell. Viniste a estudiar y encontraste más. Más prestigio. Más exigencia. Más vida universitaria. Más apoyo. Más horarios. Universidad de las Américas. Más de lo que viniste a buscar. Te sorprende. Te potencia. Universidad de las Américas. Laureate International Universities. Todo un mundo. Una gran universidad. Ya estoy con María Rocío en un estudio de respeto de juventud. Que está todo el mundo feliz de la vida. Sin embargo, usted sabe que en cualquier lugar, en cualquier situación, ¿quién camina conmigo? Guante, por supuesto. ¿Quiere ver cómo me fue con guante? Ahí está. Por favor, entrégasela por un año de comidas gratis en los SESO Under Run. Estamos felices porque esta promoción, por favor, súbase compadre, sí, súbase. Ocho afortunados ganadores están felices con los grandes premios de esta promoción que les entregó cada semana. Sigan cargando combustible y comprando en todas las gasolinerías de SESO Under Run y comprando en estos servicios SESO a lo largo de todo el país. Una familia feliz y nosotros, nuestra familia de Mucho Lucho, también. Así lo está. Seguimos con Mucho Lucho después de comerciales porque viene el humor de Daniel Dalcaíno, Renata Bravo. Viene más la música de Daddy Yankee. Una pausa comercial y ya regresamos. ¡No se vayan! Este sábado, Gigantes con Vivi te impactará. Bellas y audaces, Jimena Rincón, intendenta de Santiago. Y Jacqueline Van Rieselberghe, alcaldesa de Concepción. Dos políticas de armas tomar. Mujeres al ataque, Liliana Ross y su hija Vanessa Miller. Exclusivo, vivió un infierno y vuelve a Chile para contar toda su verdad. Gloria Trevi, Gigantes con Vivi, sábado, 10 de la noche. Comenzaron los días espectaculares Navidad. Solo mañana viernes, Gran Venta Nocturna. Todos los juguetes con 30% de descuento. Exclusivo con tarjeta dorada y tarjetas Banco Estado. Gran Venta Nocturna La Fonar, solo mañana. Había que llegar, llegar lejos. Y al final de este viaje, podemos decir con orgullo que estamos más unidos que nunca. Metro de Santiago, se puede vivir mejor. Como médico, sé que todos los días, nuestro agitado ritmo de vida pone en riesgo nuestra salud. Protegernos es un gran desafío. Y Soprole se hace cargo de ello. Por eso, súmate al plan Uno al Día. Tomando diariamente al menos una botellita de Uno al Día durante dos semanas, contribuirás a reforzar la barrera de protección natural de tu organismo. Mientras más consumas a diario, mejor para tu salud. Compruébalo, uniéndote hoy al plan Uno al Día de Soprole. Uno al Día es protección. Soprole, sano y rico cada día. Soprole, sano y rico cada día. Cuando tenga que protegerte, ahí voy a estar. Cuando tenga que asegurar tu futuro y darte la mejor educación, ahí voy a estar. Cuando quieras ahorrar tus primeros pesos, ahí voy a estar. Y cuando quieras disfrutar lo que más te gusta, ahí también voy a estar. Porque somos seguros, ahorro y créditos. Hoy y en todas las etapas de tu vida, contigo siempre consorcio. Realza tu rojo. Prepárate para aumentar el poder de tu color. Nuevo Cidal Rojos Vibrantes. Ya están aquí, lo que siempre estuviste esperando. Los deliciosos nuggets, anillos y las increíbles croquetas, que junto a la exquisita hamburguesa Super Pollo, te van a sumergir en un inconfundible y mágico encuentro de sabor. No lo podrás creer, todo lo que tanto te apetece de una sola vez. Y eso no es todo, también es sano y además fácil de preparar. Mamá, el tío. Uy, sí, mi amor, al tiro, al tiro, si estás listo. Chao, mi amor, que te vaya bien. Chao, mamá. Chao. Hay un pollo para todo y para todos. Por eso... Como Super Pollo no hay. Viviré por ti, lo creo, sí. Soleil es ici, nuestro amor a brillar. La plaza y la mer, yo no olvidaré. La plaza y la mer, yo no olvidaré. Yo no te olvidaré, jamás a ti no plus. Y si tú quieres partir, lo froid, oh sí. Soleil es ici, nuestro amor a brillar. Soleil es ici, nuestro amor a brillar. Cuando te sientes bien, el mundo se ve distinto. Te sientes bien, te sientes libre. Nuevo Nokia 6101. Todo lo que quieres. Usa máxima durabilidad y resistencia de Sherwin-Williams. Y celebra por años el color de tus muros. Pinta y Decora tu Mundo con Sherwin-Williams. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevas pastas chef. Ahora todos tenemos pasta de chef. Solo mañana viernes con tu tarjeta Ripley. Aprovecha 2x1 en todas las carteras. Solo mañana. Solo mañana viernes con tu tarjeta Ripley. Aprovecha 2x1 en todas las carteras. Solo mañana. Aprovecha 2x1 en todas las carteras. Ya está a la venta el sorteo Kino Navidad, con más de mil premios. Un raspe gigante con premios al instante y un super pozo de mil millones. Con Kino Navidad, la tradición continúa. Estamos viendo Mucho Lucho. Nos vemos en el 13. Trabajo con sabores. Conozco de sabores. Conozco de vinos. Y créanme, el Salar de Atacama y estos invitados vienen muy bien con un Sauvignon Blanco de Viña Ventisquero. Me sorprendieron muchachos. Esto de ir un paso más allá verdaderamente se lo tomaron en serio. Una aventura increíble. Un vino increíble. Gracias Ventisquero. Viña Ventisquero. Un paso más allá. Doblo puesto. Doblo puesto, la ley. ¿Qué tiene de malo querer vender discos, digo yo? La palabra pop es lo que todos buscan, hagan lo que hagan. El pop es nuestra eterna y personal fuente de juventud. La compuse en el baño. Pero con la tapa puesta. ¡Para cuchito! Y cada tanto conviene beber de ella. Todos tenemos una segunda canción nacional. ¡Descúbrela! Canción Nacional. Este martes a las 10 de la noche. Nos vemos en el 13. Un nuevo programa bicentenario. Soñemos juntos el 2010. Estamos de vuelta de comerciales y el ánimo del público es sorprendente. Ahora está haciendo calor ya. Ya está haciendo calor. Pero nuestro amigo LG tiene algo muy interesante que contarles. Ahí está. Inclusiva el estreno para el mundo de lo nuevo de Daddy Yankee. Ya volvemos. Porque tu elección es mucho más que un voto. Es tu futuro. En Canal 13 nos comprometemos con todo. Para entregarte la mejor cobertura de estas elecciones presidenciales y parlamentarias. Más despliegue. De norte a sur. Más análisis. Más información. Para que conozcas antes que nadie quiénes se dirigirán Chile. Vota Chile en Canal 13. Estas elecciones, tú ganas con Canal 13. Adelántate. Compra todos tus regalos en los cuatro días fantásticos especial Navidad Palabella. Miles de sandalias Reeve, hombre y mujer, desde 4.990 pesos. Nueva leche cultivada Next, que incorporó BioBalance. Un ingrediente exclusivo desarrollado por Soprole que ayuda a regular el tránsito intestinal. Y como siempre, es 0% grasa y muy, muy rico. Bien, ¿eh? Next de Soprole. Palabra de mujer. Soprole. Sano y rico cada día. Prepárate tú también, porque las tarjetas BCI están regalando un auto todos los días. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar uno. Participan todas tus compras entre el 25 de noviembre y el 24 de diciembre. Primer sorteo, 6 de diciembre. Además, esta Navidad aprovecha las seis cuotas sin intereses. Paga todo con tus tarjetas de crédito BCI. Uy, qué bueno. Es como un grillito. Qué lindo vivir de la artesanía, ¿eh? De repente los grillitos se venden y los turistas se vuelven locos. Comienzan la fábrica, los 250 empleados, hasta que toca la puerta un hosting internacional. 10 millones de dólares por eso que tiene usted. No, eso no se vende. Claro. Y de la nada aparece un igualito. No, no, no hay igualito. Miren a la patita. Y la gente compra y compra. Claro, si los fabrican mucho más barato. ¡Los vamos a pique! ¡Hay que echar gente! ¡Los liquidaron! ¡No! Cuando realmente estás relajado, no piensas en nada. Y para eso necesitas Comfort Sandals de Hush Puppies. Ahora con tecnología Bounce. Más suaves, más cómodos. Comfort Sandals de Hush Puppies. ¿No crees que tu vida necesita un revuelo? Volvió el revuelo. Exclusivo para clientes Santander-Santiago Lampas. Ahora necesitas menos kilómetros para volar en Lamp. Papete. Ahora 60.000 kilómetros Lampas. Además todo Chile 2x1. Canje hasta el 12 de diciembre. Santander-Santiago Lampas. ¡No! Fórmula Lampas. Organiza Plagio y Canal 13. Auspicia ángel y sonido. Sí, don Giorgio, yo también estoy muy feliz de estar trabajando con usted. Le voy a poner tutti, tutti colores. Gracias a los botones. Gracias, señora Teresa. Adiós. Nuevo servicio Exporta Fácil de Correos Chile. Permite hacer todos sus trámites de exportación de manera más fácil y económica en cualquiera de las sucursales habilitadas. Llámenos, lo esperamos. No se capichiniente de cual que dice con esta señora, pero el botón y arriba no siempre es tempestivamente. Exporta Fácil de Correos Chile. Llevamos Chile adentro. Mi amor, estoy grabando. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy es un día muy especial para nosotros. Vamos a ir a buscar a la canlita. Nuestra hija. Ya vamos. Ya, ya vamos. Ahí está mi niñita. No ha sido prematura. Fueron dos meses con ella internada. Hola. Lo bueno aquí es que esto no nos costó casi nada. Y hoy por fin nos vamos juntos a la casa. Toma el bolso, Carlos. Ay, mi amor, qué lindo. Carlos, Chile, los abuelitos. Con Fonasa, el auge funciona. Y es una realidad para todos los chilenos. Hoy incluye 25 enfermedades. En 2006 serán 40. Infórmate. Fonasa, tu derecho a una nueva salud. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. El que era mi amigo, se convirtió en mi mejor amigo. Unas simples vacaciones se transformaron en el viaje de mi vida. Y lo que parecía una sorpresa, fue mi mayor alegría. Porque lo bueno siempre puede ser mejor. Te invitamos a conocer La Crianza. Una selección de productos premium, hechos con los mejores ingredientes, para disfrutarlos todos los días. La crianza. De lo bueno, criamos lo mejor. Tengo que contarles algo. ¿Qué pasa? Cuenta. Lo que pasa es impresionante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escuché en movimiento. Mi papá trabaja para el viejito Bascuero. No. Sí. Hola. Papá. Lea a tu jefe que te dé más vacaciones. Has hecho un trabajo increíble. Él sabe que puede contar contigo. Y tú con nosotros. Hacemos todos los días nuestro trabajo para que tú puedas hacer el tuyo. C.N.R. La tasa de interés más baja siempre. ¿Qué le pasó? Todo comenzó cuando terminé de pintar mi casa con Sherwin Williams. Acostúmbrate a que te feliciten, pinta y decora tu mundo con Sherwin Williams. La celulitis, yo la combato incluso de noche. Innovación anti-celulitis. Perfect Slim Noche de L'Oreal. El primer anti-celulítico con captadores de glucosa que refuerza la acción de Perfect Slim Día con quemadores de lípidos. Para luchar contra la celulitis 24 horas al día y reducir casi 3 centímetros. Nuevo Perfect Slim de L'Oreal París. Sin piedad contra la celulitis. Hay cosas que podrían pasar más rápido. Nueva Pepsodent Extra Whitening. Dientes más blancos en dos semanas. Reforzando el esmalte dental contra el ataque de las caries. Nueva Pepsodent Extra Whitening. Dientes más blancos en solo dos semanas. Mañana, gran venta nocturna Johnson's. Todo vestuario y calzado con 30% de descuento sobre precio oferta. Y espectaculares ofertas en electro, deco y juguetería. Solo en Johnson's. Estamos viendo... ...mucho lucho. Nos vemos... ...en el 13. Visor LCD de 2,5 pulgadas. Exclusivo procesador de imagen real que mejora los colores. Fotos en secuencia con menos de un segundo de intervalo. Únicas con lentes Carl Zeiss. Y tecnología Stamina para sacar más foto. Todo en menos de un centímetro de espesor. Nueva línea Cybershot de Sony. La más avanzada tecnología en el formato que quieras. No es una foto. Es Cybershot. Sony. ¡Ay no! No pierdas tiempo. Ya comenzó la gran Navidad Home Center Soymac. Y tenemos los mejores regalos. Monitor con dos cámaras. Precio Navidad 29,900. Oportunidad única CMR. Casa para perro 24,990. Pack 2 ampolletas ahorro de energía. Precio Navidad 835 pesos. Estación de trabajo. Precio Navidad 39,990. Juego de losa 20 piezas. Precio Navidad 4,990 cada uno. Recuerda, usa tu PMR en Home Center Soymac y junta puntos. Home Center Soymac. Tu hogar en las mejores manos. Lo conociste como Edu. En lazos de familia. Y te conquistó su mirada. Después fue Tony. En tierra esperanza. Y te cautivó su sonrisa. Ahora, en el color del pecado es Paco. Hijo de un multimillonario. Y enamorado de una mujer prohibida para él. Reinaldo Yanequín. Un hombre que vale la pena ver en el color del pecado. Es graciado. El amor también tiene enemigos. Pronto, por Canal 13. La vergüenza es con... Estamos de vuelta en vivo y en directo porque esta ha sido una noche de reggaetón. Una noche de ritmo. Yo les quiero contar. Suficionista. Yete, Yankee. Doctor, reggaetón. Ene directo. Ajá. Who's this? ¡Gracias! Canal 13, con el auspicio de Easy, Hogar y Construcción Porque tu perro quiere lo mismo que tú, dale lo mejor, dale Master Dog Si te quedas en minutos, Presta Luca te rescata Entra el PCS, vivir primero es el futuro Cuando falta arroz, tu capel, falta lo más rico Tu capel, lo rico de la vida Mañana, gran venta nocturna Johnson's, descuentos para no dormir Y capel, puro Chile, presenta Granjeras Esto ya viene de una parte de campo donde se creen muchas cosas Se cree mucho en Dios y todo el cuento, la gente es muy papá, ¿cachai? Y también muchos los que siguen en el diablo Y Romiris, quiero que la próxima capataz de Granjeras sea ¡Y Cafeiii! ¡Duh! ¡Que estruz pastor! ¡No hay truissance! ¡Aah! ¡T coffee! ¡No tío un ratón! ¡Vaña! ¡Uy! ¡MIN cash! ¡Suscríbete! Hola, bienvenidos. Comienza Granjera. Ayer Angélica ganó su tercer duelo y eliminó a Ron. A toda hora y en todas partes siempre está Archivos en VHS. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete!